Y acá seguimos con Urbana Play Club, a la distancia, recordemos, yo acá desde Países Bajos, en la previa de una final de Champions de Avenida, el equipo ahí desde el estudio, pero lo importante es que seguimos juntos, disfrutando el sábado de la mañana, el sábado, metiendo buena energía y diciendo buen día, recibiendo mensajes al 11-68-61-104-3. Yo estoy realmente, y les cuento chicos, impactada, impactada por la cantidad de gente, de hinchas de Barcelona, que hay en el hotel del Barça, pero no paran de cantar, y ahí, yo no soy nada la calculando cantidades, pero realmente no sé si ahí, bueno, de fondo más o menos se ve, después vamos a meter bien, pero realmente es impresionante la movilidad que hay en la previa a esta final de Champions. Lo que sí me parece que es tema para charlar, y que lo comentaba un poco antes de que arranque el programa, es lo que sucedió ayer con la sentencia del tema Villa, del caso de Sebastián Villa, jugador de Boca, que ayer fue declarado culpable por una prisión de dos años y un mes, en suspenso, hay que ver qué pasa, pero creo que ya con la sentencia y la decisión del juez, es ya lo suficientemente firme como para que Boca tome la decisión también de apartarlo. Bueno, de apartarlo y que no juegue más con la primera división, una decisión, primero la del juez que llega para hacernos reflexionar quizá tal vez, lo que sí creo es que la decisión de Boca es la correcta finalmente, muchos decían, bueno, ¿cuánto falta para que Boca tome esa decisión de apartar a Sebastián Villa del equipo? Bueno, esperaba una sentencia, bueno, acá llegó la sentencia, la decisión de la justicia, las pruebas, y Sebastián Villa no sería más jugador de Boca y el comunicado ya salió ayer, ¿no? Lo tienen ahí chicos para leer una partecita por lo menos en donde, yo no lo recuerdo exactamente, pero sí sé que dice que después de lo que sucedió ayer con el tema de la justicia, Boca no va a citar más a Villa para el primer equipo. Ahí lo está buscando Marian, lo que bien decías vos, Sofi fue declarado culpable de haber ejercido violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, fue la jueza Claudia Dávalos la que indicó que el delantero finalmente es penalmente responsable de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas, condenado a dos años y un mes de prisión, al ser una pena menor a tres años no es de cumplimiento efectivo, no ir a la cárcel, pero sí tiene que cumplir con ciertos requisitos Villa, fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma trimestral, abstenerse de mantener cualquier contacto con la damnificada y su grupo familiar, abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y ordenar la realización de un tratamiento psicosocial y la participación en talleres a los fines de abordar su problemática. Sí, en síntesis la parte final del comunicado, que es lo que nos importa, donde dice lo que ha resuelto el club a partir de la sentencia que se conoció al mediodía, entre paréntesis, un poquito tarde el comunicado, salió pasada a las nueve de la noche y esto se supo desde el mediodía, la sanción a Villa. Dice, el club auténtico Boca Junio comunica que a partir de la fecha Sebastián Villa no participará de las convocatorias de las competencias que debe afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesarias. Lo que dice es que hasta que la sentencia no quede firme, porque va a haber apelación obviamente de la defensa de Villa, hasta que la sentencia no quede firme, Villa no va a participar de las convocatorias, pero sí deja claro que va a seguir entrenando porque es empleado del club. Entonces Villa va a seguir entrenando pero no va a participar de los partidos que juega Boca hasta que la sentencia esté firme, como sabemos esto en la justicia argentina demora mucho. Lo que habrá que ver, Sofi, es que pasa ahora a mitad de año cuando se abren los mercados si Boca puede desprenderse de Villa o no, si algún club lo quiere o no. Y lo que pasa también, Sofi, es que Villa tiene otra causa. Que eso es lo más importante que va a ser a fin de año. Que es otra denuncia, en este caso por abuso sexual con acceso carnal. Que es tremendo y es a otra persona, no la misma que ahora lo denunció por violencia de género. Tamara Doldán es la chica de este segundo episodio y el tema es que las condenas son acumulativas. Entonces en ese sentido sí se podría hacer efectiva una condena encarcelable en caso de ser condenado, ¿no, Villa? En esta segunda causa que se le presenta, pero no deja de ser un tema muy delicado. Sí, sí, claro. Y agrego a esto, Sofi, que dice Fran, y ahora vamos con vos, es que esto no le impide a Villa salir del país. Si Villa ahora en el mercado de invierno nuestro, del verano europeo, algún club lo quiere y Villa puede irse, tiene que fijar domicilio, pero sí se puede ir. El tema que después se tiene que presentar en diciembre, en este juicio, ¿qué club lo va a querer? A ver, en su momento se acuerdan, hace poco Boca rechazó una oferta del Brujas de Bélgica, no lo vendió en ese momento y ahora ¿qué club podría interesarse con Villa sabiendo que tiene esta condena en Argentina que va a ser apelada? Pero otra causa, en diciembre, como decía Fran, Sofi, que es mucho más grave y donde uno leía que el abogado defensor de esta chica dice que tiene pruebas contundentes para que Villa también sea condenada. Entonces es un tema muy complejo, Sofi. Sí, sin duda, sin duda. Y más allá de a dónde puede llegar a ir a jugar Sebastián Villa, yo creo que también esta causa y este hecho puntual nos deja, ojalá nos deje, también un aprendizaje sobre cómo no hay que tratar los temas. Y esto ya es una opinión personal. A mí particularmente no me pareció que estuvo bien la manera en que Boca lo trató desde el minuto cero, en cuanto a que primero lo marginaron de los entrenamientos, después volvió a los entrenamientos. Para mí está bien que se espere la decisión de la justicia para juzgar a un jugador, eso desde ya. No es que por una denuncia ya hay que marginarlo, sino que está bien esperar la decisión de la justicia y no culparlo desde el vamos. Lo que sí creo es que por ahí no es necesario también salir a decir que es el mejor jugador del campeonato, que es el mejor jugador que tiene el club, que siempre ha cumplido con todo lo que el club ha pedido, sabiendo que esto se podía terminar siendo efectivo como pasó ayer. Y ojalá también nosotros aprendamos de la manera en que hay que tratar estos temas. Sé que es difícil, sé que tampoco hay algo, o por lo menos yo no lo tengo del todo claro, cómo hay que preceder ante una situación así tan delicada, pero sí ser un poco más cuidadosos con el proceso. Hay que ver qué pasa ahora con Sebastián Villa, eso seguro, pero bueno, me parece que en definitiva la decisión de Boca termina siendo la correcta ahora, en este presentante, que es obviamente marginarlo después de lo sucedido ayer. No puede hacer otra cosa tampoco después de lo que pasó. Y bueno, ojalá aprendamos algo de esto, de la forma en que hay que tratar los temas. Hacerlo con respeto, darle la entidad necesaria, no taparlo. Me parece que un poco por ahí también es algo que me gustaría decir. Más allá, después veremos qué pasa con Sebastián Villa, qué club irá, y sobre todo como decían chicos ustedes, lo que va a pasar en diciembre. Pero bueno, para eso todavía falta, es importante también hablarlo, debatirlo, charlarlo con ustedes, porque sin dudas ayer fue la noticia del día. Y también me parecía que no podíamos hablar de Boca sin primero charlar este tema. Y después sí seguiremos con lo deportivo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Sofi, coincidimos en todo. Boca no lo manejó mal de entrada porque cuando se conoció la noticia, primero lo separó y después por necesidades futbolísticas lo volvió a incorporar, lo hizo jugar, declararon, como decía Sofi, el mejor jugador de fútbol argentino. Lo manejó muy mal Boca en todo este momento y ayer, cuando se conoció la noticia, todos esperábamos este comunicado, que repito, muy tarde, después de las nueve de la noche salió. Y aparte el propio presidente Ameal en declaraciones periodísticas había dicho que una vez que se conozca la sentencia, si fuera negativa para Villa como pasó, lo iban a separar. Bueno, finalmente pasó, veremos cómo sigue todo.